Vamos a poner en contexto un poquito la nota que tendremos a continuación porque días atrás pudimos ver a través de nuestro diario que una vecina, Marisol Muñoz, tuvo una iniciativa ella se acercó a la Comisión de Salud del Honorable Consejo Deliberante para llevar un proyecto de acompañamiento para los familiares de pacientes que están internados con COVID que en el caso de ella sus padres estuvieron más de 50 días en terapia muy doloroso y sobre todo la ausencia de los seres más queridos en situaciones muy complejas y en muchos casos lamentablemente con el final trágico, con el final de muerte Exactamente, pero bueno, mientras tanto, ¿qué pasa con esos familiares? La posibilidad de tener algún tipo de soporte psicológico, económico Bueno, en este sentido, nosotros vamos a recibir a Walter Ríos director de salud mental aquí del municipio porque él se acercó a la Comisión de Salud para saber de qué se trataba la iniciativa Walter, bienvenido a la radio del Canal del ECO Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola Andrea y hola Cecilia, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por atendernos Gracias por atendernos No, por favor, por favor Bueno, Walter, estuviste ayer, ¿verdad? En Comisión de Salud ¿Pudiste interiorizarte de qué va este proyecto, esta iniciativa? Sí, sí, ayer estuvimos reunidos con una reunión de trabajo donde pudimos, bueno, pude tomar contacto con el pedido y con este proyecto que ahora les comento Esto, bueno, nosotros, yo le he contado al otro día que se ha estado trabajando en pandemia como lo hemos charlado en principio siempre se trató de sostener a los que trabajan al personal de salud, o sea, los que están en, como decimos a veces en la primera línea de fuego o la trinchera, como le dicen se ha trabajado también con los pacientes, las personas que están internadas Perdón, antes de seguir, Walter, ¿trabajaron con el personal de salud que quería voluntariamente? Sí, sí, o sea, digamos, la pandemia la podemos dividir en dos partes o sea, fue el año pasado cuando tuvimos el aislamiento que fue un poco largo y no tuvimos tanta acción, pero bueno, que generó efecto, digamos, en el ánimo las cuestiones anímicas y psicológicas de quienes estaban a la espera por lo que no sabíamos que venía Claro Y después este año que sí, que realmente tuvimos bastante demanda a nivel general del sistema de salud ha trabajado, la verdad que le ha puesto el cuerpo en todo momento y han brindado más de lo que podía, digamos, en todo sentido así que se ha trabajado con, era a voluntad el que necesitaba, requería un acompañamiento individual y hasta hemos hecho grupales ¿Y muchos pidieron esta asistencia? ¿Cómo? ¿Muchos pidieron? No han sido los que uno piensa, pero bueno, han sido los que la necesitaban Claro Bien, entonces Walter, perdón, esta ayuda directa llega, digamos, sobre los protagonistas ya sean los pacientes o aquellos que deben atenderlos Este proyecto es distinto, habla de aquellos que están, bueno, alrededor que están tratando de asistir y de acompañar de alguna manera Exacto, ahí quería llegar Bueno, una de las cuestiones que pasó, pasó, pero tiene que, esto es habitual que pase porque en la pandemia, ustedes imagínense, que los familiares, sobre todo en las áreas de cuidado intensivo, si asisten, asisten en un momento donde tienen que recibir un parte el parte diario o el parte de la mañana o el de la tarde Después se pierde contacto, o sea, los que están trabajando, aquellos que están trabajando por ejemplo, terapistas, enfermeros, bueno, que están dando, están en la sala de terapia intensiva bueno, es ese momento que tienen contacto con el familiar y bueno, si hubo alguna necesidad se los ha remitido pero no es el contacto que tal vez se podría tener en épocas de no pandemia donde hay más tiempo, la familia tiene más permanencia, ingresan ustedes imagínense que en la pandemia los familiares, muchos familiares no han podido ingresar al área entonces, bueno, eso también limita los tiempos de contacto con los equipos no ha sido así tanto que en el área del COVID con un trabajo que se ha venido haciendo desde el año pasado aquellos profesionales, tanto de medicina, de enfermería que veían alguna situación de esta, lo remiten a la vida de nuestra en forma de interconsulta y muchos familiares han recibido apoyo de parte del equipo mental o sea, pero terapia es un caso que hay que, bueno hay que buscarle otro sustento así que bueno, el proyecto que presentaba en este caso un profesional de la salud mental está bueno, lo que pasa es que lo tengo que recibir como proyecto o sea, es una idea pero en el mientras tanto tal vez lo que esto ha servido como para poner en valor esta necesidad y por ahora hasta que, digamos, se puede hacer un proyecto un poco más conformado hemos reforzado lo que son interconsultas pero ya dándole un carácter de familia o sea, de incorporar en la interconsulta el dispositivo interconsulta es hacia los, por lo general es hacia los pacientes salvo en las excepciones, por ejemplo, de maternidad o neonatología donde tal vez sí se puede dar asistencia al familiar en este caso, lo que vamos a hacer es reforzarlo yo estuve reunido con la jefatura de terapia y hemos charlado de este aspecto y bueno, se acordó inmediatamente de que surgiera algo de estar un poco más atento y surgiera algo de esto se vería la manera de darle cause por salud mental así que bueno, estamos trabajando en esto estamos trabajando y lo que el otro día les decía la pandemia creo que nos ha pasado por encima de un montón de cuestiones seguro vamos a estar en falta de muchas cosas digamos por eso toda iniciativa de este tipo es bienvenida sin duda la solución mientras estamos hablando mucha gente que bueno que está pidiendo ayuda realmente porque está con situaciones de las que estamos nombrando Walter, ¿sabés si hay antecedentes de un proyecto así, similar en otras ciudades? Mira, ahí yo estuve buscando en estos días estuve buscando es más, me comuniqué con gente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y no hay nada concreto así como un proyecto esto tampoco esto es una idea o sea, lo que se presentó que hay un proyecto es una idea yo lo fui a ver como un proyecto es una idea o sea, es una idea que a nosotros nos da insumos para poder empezar a trabajar claro o sea, algo que ya se venía trabajando desde más no tan reglamentado digamos claro hago hincapié porque también tengo que ser justo con todo el foro que han hecho los que trabajan en el área de salud mental que realmente han dispuesto hasta sus teléfonos particulares han llamado desde su domicilio han hecho seguimiento y algunos hasta voluntarios en toda esta pandemia eso también siempre lo destacó hubo voluntarios de la salud mental psicólogos y psiquiatras que han ofrecido su tiempo para poder apoyar estas situaciones claro recuerdo que ustedes habían habilitado una línea Walter porque también digo estoy pensando por ejemplo en pacientes en familiares y también en aquellos a los que se hicieron un test les dio positivo y tuvieron que transitar día a día la enfermedad en la casa con el temor a cómo iba a evolucionar esa patología ahí también se necesitó gran contención sí, sí hemos recibido hemos recibido llamados y consultas y se ha sostenido algunas situaciones y algunas se ha hecho alguna asistencia presencial si fue necesario o sea digamos hay trabajo lo que bueno a veces cuando sale un pedido así yo creo que es es bárbaro que que salga que le podamos analizar y darle una respuesta y bueno la respuesta es esta de vamos a seguir vamos a seguir trabajando y ver la manera de instrumentarlo un poco más no sé si ordenado pero más delineado como para la necesidad que hay y puede ser insumo para otras experiencias ¿no? porque creo que esto no termina enseguida así que vamos a seguro y también es un proyecto por lo que tenemos entendido bueno que abarcaría otras áreas ¿no? del municipio porque han solicitado alguna especie de apoyo económico sobre todo para muchos de aquellos que salen que no tienen obra social que necesitan continuar ¿no? con medicamentos o con algún tipo de asistencia bueno post-covid que es difícil de solventar sí sé que se está trabajando y digamos si nunca se dejó de dar asistencia la verdad que creo que tenemos un municipio donde todavía se están dando muchísimas respuestas que en otros lugares tal vez carecen por lo que tengo por dichos y por experiencias de colegas que están trabajando en otros lugares que algunas cosas no son tan fáciles así que bueno y creo que también hay un grado alto de solidaridad no olvidemos que acá en la pandemia también hubo mucho aporte de parte de anónimos que desinteresadamente han puesto recursos dinero tiempo bueno hay que también valorar esto es un valor muy importante para nuestra salud mental lo que es la solidaridad sin dudas sin dudas bueno estamos en eso estamos en eso trabajando y por lo pronto si llega a surgir algo esperamos que nos llames para comentarnos primero aquí en informadísima buenísimo sí sí como siempre Walter para la gente que está escuchando muy atentamente la nota que quiere o necesita algún tipo de atención recordanos dónde está el centro de salud mental o a dónde se pueden comunicar para poder pedir una asistencia el centro de salud mental está ubicado en pellegrini 886 está en pellegrini entre paz y el pasaje el centro titabrivio y los teléfonos son del conmutador de hospital de niños porque si te digo no me acuerdo los números bueno pero lo buscan fácilmente interno 334 y en la página del sistema integrado de salud pública también está el número directo bien ahí se pueden contactar Walter muchísimas gracias por todo el trabajo que vienen realizando y por este paso por la radio del canal del eco que tengas una linda jornada bueno muchísimas gracias muchas gracias a ustedes gracias muy amable bien